... un, 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 un y van a estar preparados para ver cómo son con la realidad psíquica su suena van a tener para el trigger de la calle de pánico que entonces, según esta teoría son los hermanos que dio la neurología del periodo de Cristo, o los historiales de la historia del humano que son los que penalizan y el ataque de pánico ahora tienen la pregunta a ustedes es psicólogo práctico ¿cómo se corren? respirando ahora, ¿cómo estáis en el mundo? respirando aquí por tanto los bares el ingreso de bares ¿es cierto? para firmar la línea de línea ahora el chiquito está atacado ¿cómo haces? ¿cómo haces? no, o sea, que no, no, atacar su caleco si no quiereople con el tronco de la así pero, ¿sí? no, que no olvides en el que hay que ir con la pared y está avanzando ¿cómo haces? 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 ¿cuál haces? La bolsita del papel. ¡Respira cálidos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que te fue la parte que solamente te dejó si lo quitás y no sigue, ¿no? Es decir, una golecita que dice que el ojo nace el proceso global en el oxígeno. Es el rey de correr. Bueno. Además, cuando hay estrés, esto ya es tres, ¿no? Lo hay tres, la visceralidad se retira o ¿o qué? ¿O? No hay caca, no hay nada, no hay nada. O puede hacer. Dice que el mágico viene tomando como eléctico para ti, viene tomando como un chico y lo voy a contar aquí. ¿Para qué, bonito, antes de ir a contar aquí? Para no quitarles con parte es muy bien, alumno. Es decir, en eléctico no es malo, vamos a salir y nos vamos a reventar a la cara, a los dedos, no, no, no. Tienes que estar con qué? Toma por vacío. Cuando te haga mucho carajo el examen, ponen a la noche. ¡Ah, muy bien, alumno sabe! ¡Muy bien! ¡Aquí me emociona! Y si no, ¿qué hacen? ¿De qué hacen? ¿Sienten que lo voy a dejar en el terreno? ¿Mira lo qué? ¿Dónde está qué? ¡A tu lado! Los locos son los únicos animales que encontré que atacan a la noche. Es decir, claro, atacar, que supone que está todo cerrado, el lobo. Pero, si te vas a escuchar, ¿acaso? Bueno, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo dijiste que se llamaba? ¿Qué? Lucha o vida. Bueno, lucha o vida. Y acá tenemos la teoría donde el primero huyo te encuentro con qué. Lucha o vida. O apuntás o te das. Vamos al principio y cerramos. El tercero es el medio objetivo. En el medio objetivo hay que no es el medio que no es el medio objetivo, ¿eh? Es decir, hay que descontrolarse. Ojo acá, ojo, y en qué saberlo cuando hay pérdida de desconocimiento. Y como se nota, te caja. O te muestra. Porque yo una vez que era el clínico prendo la tira de una vieja que había dejado las casas, las hijas, las padres, las casas, entonces el día se ha roto en el marido de los dos. Y salen, no hay que ir. Y entonces estaban las cámaras en puente, y casi no había contado, ya entrado, no sé si ya estaba. Y entonces la mujer que está ojo que acá hay que no se está para estar. Hablaba, y ahora es simplemente que no se acabea de tener el lecho. La mujer aburada de que el migra cae sin significar lo que es. Esto está bien. Esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Esto es el texto que están pidiendo el franco más allá de que se puede pasar con el tratamiento de la guerra. Es decir, digo, pero no es el hijo. Está con un texto suelto que no significa que no es el niño, es la función de la zona. No diga, ¿eh? El texto de un traumatizado es sí. Es decir, yo creo que es sí, sí, no, me faltó a palo, aparte, y ahora, me faltan, me voy a cambiar porque no es el niño. Es decir, el texto de un traumatizado es un texto donde no hay el sujeto. No hay el sujeto y en la parte lo aburría la familia y en la vecina le presta lo mismo. Tiene la realidad de un traumatismo, tiene la realidad de un traumatismo, y no es que se esté situando, esté andando, esté elaborando y es un real bruto. Ojo con el trabajo, Esto no es pollo, ¿eh? Despientes a ver conmigo. El sujeto se queda vacío, diciendo, puede ser mucho objetivo, en un cuento de la realidad, de la realidad, vola. Una chica y un novio baila con una amiga, el novio baila con una amiga, y mientras la amiga ve, se queda bien. ¡Siempre se va a ir a la realidad, y el hombre lo ve, se queda bien. El estado de estuporosis era perplejante, así que dice, esta tía me dice que la misma no es acoso de adhesivo de la distribución, de detonamiento adhesivo que aconteció a ellos. Y estalló la sustentabilidad, no se le construyó, la gente salía siendo la cuñada, todo en un minuto. Y se encuentra en el que, cuando más se parte, cuando más se parte por encima, bueno, vamos a abrir el toque, que es el tema visceral. Está la canción de Juan Víctora que dice, me sube la divinidad, cuando te miro, y no me diga que es el tipo de nariz. Entonces, está toda la visceralidad jugando acá. Me miro, mi trago, mi boquilla. Bueno, cuando los sujetos tienen ese lenguaje, es que se quedó sin posibilidad de decir. También eso es lo que ustedes tienen que saber. Cuando los sujetos empiezan a pegarle al tema visceral, que hay algo que no es un proyecto. Tiene, te juega un favor. Como le hace esa vez. Te encripta y le mata para adentro. Eso es lo que les han dicho. Entonces, quiebra cada uno. Entonces, el ternod, los ternod, los ternodos, los ternodos, los ternodos, los ternodos, porque es una caja. Pero, que está ahí en una mornilla blanda. y ahora alcanzamos este es el inicio de lo que se tiene y yo ustedes como que vamos a ver ¿por qué se lo hace? porque lo que hace es el conservo bueno la sede de los objetivos es el importado pero yo siempre me voy a decir que hay posiciones las implicaciones francesas son córtico-talánicas el sujeto sigue posicionado en algún punto es decir que ellos siempre le confieren al sujeto un lugar para posicionarse es particular los franceses que van a decir lo siguiente cuando el sujeto habla la tendencia el instinto se convierte en deseo por la representación cuando el instinto la tendencia pasa por la representación ¿qué pasa? ¿qué convierte? es que no no o no o no se va a decir no en la casa en el centro está diciendo no es la estructura de la humanidad que también es la estructura de la humanidad ojo ¿eh? entonces los franceses siguen contienen un lugar a lo psíquico a la conciencia la manera que es seguro cuando la luna pasa ¿no? no 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 lo psíquico mediano para nada o ribotir es con los bachos con los bachos con los bachos vamos a la gente desestresado desestresado o vas a correr una vuelta la cabeza va corriendo o porque el sujeto aprende a estresarse es decir que la evolución depende del estrés pero lo primero que hace el sujeto es descubrir cómo desestresarse ¿no? 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 o ¿no? ¿no? ¿por qué? bueno ¿no? 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 yo no sé la vida para yo lo que los Dios es algo muy oficial la psicología del segundo ¿entiendes? En China no es un alemán, no es un alemán. ¿Y qué haces allá? Hoy en la universidad de Chile. ¿Y qué haces ahí? Psicología del cerebro. La duda de la subjetividad absoluta, la subjetividad, la simulatividad extrema, vos, vos, enseñar psicología del cerebro. ¿Qué? La duda de la romanticidad es colegal. Es muy interesante. Psicología y la subjetividad. ¿Qué? Es un hombre que no lleva a la chica y se tiene la tierra roja y se lleva a la tierra. ¡Ay, Dios! ¿Qué se debe saber? ¿Cómo lo podemos publicar con la gente de Chile? ¿Qué? 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 Pues, por lo que quieran, ¿verdad? No sé si me expliquen, ¿no? Salen de la vida, salen de la vida, un trauma, un sedicio, un sedicio, un sedicio de la vida y se va a morir.